Estamos visitando la zona, están atendiendo inmediatamente, pues, en este caso, las emergencias. En el caso de Quimaná y en Goldán, pues, ha habido algunos deslizamientos, algunos damnificados. Nosotros también como indecis provinciales estamos preocupados. Hemos estado ayer en Casablanca, hemos estado en Cielo Sur, ahora en Quimaná. Hemos estado también en Zúñiga, en Uruguayán. Y esperemos, pues, que en ese sentido, un poco la naturaleza se calme, si no, vamos a tener bastantes complicaciones. ¿Cuál es el reporte hasta este momento, del día de ayer, que se pudo notar por esta situación? Bueno, en Casablanca, en Cerro Azul, está controlado prácticamente una preocupación, pero gracias a Dios se calmó. Luego, en Cerro Azul, en la parte, pues, del puente, sí se ha inundado. Esto con maquinaria es fácil controlar, no hay damnificados en este sentido. En lo que respecta a Tuaíllo, en Aguaná también se ha podido controlar, en Zúñiga también. No ha habido muchas complicaciones. En San Vicente, gracias a Dios, nosotros hemos hecho un trabajo desde el inicio de la gestión, formatando, con defiencias ribereñas, conjuntamente con el gobierno regional. Hace un mes atrás, cuando iluminó hace 10 días, hemos terminado de hacer una limpieza nuevamente en todos los canales, y eso está permitiendo, pues, que el agua transcurra con normalidad, ¿no? Esperemos que no suceda nada. ¿Y maneja cifras en el caso de Kilmaná, Roldán, el TIR? En Roldán, aproximadamente, son 50 familias damnificadas, que necesitan carpas, necesitan frazadas, necesitan alimentos, sobre todo, y agua, ¿no? Que yo creo que es lo básico y fundamental, y es por ello que hemos venido. Gracias. Gracias. Gracias.